La Plaza de la Cruz es el escenario que hemos elegido para presentar el programa número 1149 de Simplemente Corrientes. Y si soy muy breve con las presentaciones, podremos disfrutar de 15 notas preparadas con mucho cariño y con mucho amor. La primera tiene que ver con la fiesta de la familia del Colegio Yapeyú. Sí, la verdad que todo octubre para nosotros es especial porque celebramos el mes de la familia y lo que estamos haciendo hoy es justamente una fiesta para toda la familia del Colegio Yapeyú. La familia, qué pilar fundamental para la sociedad y para acompañar a los niños en la labor educativa de ustedes. Es fundamental, con el acompañamiento de la familia todo es posible y nuestra labor realmente brilla si ellos nos acompañan. Lucía, ¿qué prepararon para hoy? Y preparamos una fiesta como es tradicional con muchos juegos y actividades donde los padres y los chicos pueden jugar, pueden divertirse, hacer pulseras, hacer scones en el horno de barro que tenemos, que estamos inaugurando. También tortitas o todo aquello que haga que los chicos disfruten con sus familias, que manden mensajes para su familia, que hagan tarjetas. O sea, hoy la estrella de la fiesta es la familia. Qué linda oportunidad además para ir conociendo y para ir poniendo en funcionamiento esta nueva estructura que está hoy sobrevenida en Maipú. Sí, la verdad que sí, muchos papás hoy están conociendo recién el campo deportivo porque esto comenzamos a fines del año pasado y los chicos ya están dando clase acá pero generalmente vienen en transporte. Así que hoy fue la sorpresa para muchos de ellos ver que ese campo que tenía una característica muy particular hoy no existe y es muy difícil imaginarlo con la estructura anterior. Así que estamos felices porque la familia también está feliz de tener un lugar distinto, atractivo, novedoso para nuestros chicos y para ellos también. ¿Qué funciona acá? Acá funciona igual que el edificio viejo, vienen a dar clases una vez por semana los chicos del jardín y los chicos del primer ciclo de la primaria. Y por la tarde vienen los alumnos del segundo ciclo de la primaria y de la secundaria a hacer educación física. ¿Qué le falta al edificio? Está faltando el salón de eventos que es lo que se está terminando ahora y el ingreso que está faltando todavía un poco más. Todo lo que hace al funcionamiento de la escuela está en marcha ya desde hace unos cuantos, desde agosto. Ayer ya comenzamos a traer los chicos para que tengan sus clases acá. Y educación física, al estar preparada todas las instalaciones, también desde agosto están trabajando acá. Bien, gracias por invitarnos y felicitaciones por todo esto. Pero muchísimas gracias, ustedes siempre son bienvenidos. ¡Gracias!